Música Yo te fallo, sé que me amas con tu presencia. Ronte a mí, en todo tiempo sé que me amas, sé que me amas. Hoy me buscó ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Música 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 Música